Hoy estamos entrando en el mar, en las profundidades, muy profundas. Viste que al principio del programa preguntábamos si el Rengo venía a las fiestas. ¿Viene el Rengo? El Rengo viene. Yo vi que hablabas hoy. Pero el Rengo pidió un montón de entradas porque venía con un grupo de amigos. El sordo, el tuerto, el mudo. Uno de cada uno. Un manco. Y me da que hubo un conflicto en ese grupo de amigos esta semana, que traigo a la mesa para este nuevo polémico en el mar. La historia es la historia de Sergio, un amigo del Rengo. Mirá. El que pide comida. El pelado. No, Sergio. Sergio, el visco. Pero Sergio, vamos a decirle. Sergio. Sergio, saben, hace un mes, en realidad no lo saben, les cuento yo. Sergio se casó. Sergio se casó. Sergio, qué bueno. Sergio se casó con Ana. Se casaron muy felices. Muy felices. Fue una fiesta increíble. Hicieron fiesta multitudinaria. El Tatersan. Sí, exactamente. Muy arriba. Una fiesta muy arriba. Se fueron de luna de miel cortita porque los dos tenían que volver a laburar. Entonces fue una luna de miel corta. Y cuando volvieron, medio ya todavía las valijas están ahí, viste, como en el living, no terminaste de desarmar todo. Un día Sergio, sin querer, confunde y en vez de agarrar su celular, agarra el celular de Ana. Y eso de agarrar su celular de Ana no tiene clave. Grave error. Y ve un chat. Es un chat que Ana había tenido con una amiga. O sea, no... Y en ese chat con esa amiga, Ana cuenta algunas cuestiones, charlan del casamiento, charlan del viaje, no sé qué. Se lo leyó todo el chat. Sí, hablan de los copitos. Sí, sí, sí. Hablan de atentar contra Cristina. Hablan de todo, viste. Basta de hablar, en acción. Sí, sí, quiero pasar a la historia. Y también en un momento hablan de Mario. ¿Quién es Mario? ¿Quién es Mario? ¿A ella también la había echado del laburo? Se llama Mario, chica, soy monó. Ana dice milíteros de un podcast. El mono Mario. Para hablar de Mario. Repasen hasta ahora. Tenemos a Sergio. Sergio se casó con Ana. Casado, recién casados. Luna de miel, vuelta. Y tenemos a Sergio encontrando el celular, una charla de Ana con una amiga donde hablan de Mario. ¿Quién es Mario? Mario se las pigo. Se deja de llamar Mario. Se llama Pedro a partir de este momento. Encuentra que hablan de Pedro. Pedro es el amigo de toda la vida de Ana. ¿Y qué dice el chat? Que Ana toda la vida estuvo enamorada de Pedro. ¡Oh! Ya la pesqué. Entendemos, lo podemos repasar. Te acabas de casar con alguien y después de casarte te enterás que ese alguien está enamorada de su mejor amigo. La boda de mi mejor amigo contaba la historia de que Julia Roberts era la amiga de un chabón y cuando se enteraba que el chabón se iba a casar, Julia Roberts quería decirle yo soy tu amiga pero estuve enamorada. Esta es la historia inversa. No, mira. Esta es la historia donde el que se casa es el que está enamorado de su amigo de toda la vida. Yo creo que es un clásico en amistades muy largas y profundas heterosexuales o tal vez en todas las amistades. Donde uno de los dos secretamente está enamorado, no quiero romper el vínculo, estoy enamorado pero nunca se lo voy a decir, no me vendo, por ahí el otro lo sabe o no. Cada uno sigue su vida, uno de los dos se casa, el tema es que el recién casado se entera y Sergio encara a Ana y le dice, estabas enamorado de tu mejor amigo y nunca me lo dijiste y nos casamos. ¿Y qué le es mi celular, Gil? Estás enamorada de Pedro. Sí, te lo voy a confesar, te lo digo ahora. Ahora, dice, Pedro no sabe que yo estoy enamorada de él. Nunca tuvimos una historia. Jamás, de hecho, Pedro tiene pareja, todo, ¿no? Sí, sí. Jamás tuvimos una historia. Está bien, mi amor, pero vos estás enamorada de él. ¿Qué importa lo que me pase a él? Y también estoy enamorada de vos. ¿Cómo y también estoy? Y también estoy enamorada de vos. El amor con él para mí es imposible y la verdad que te conocí y la pasamos bien y me gustó la idea de casarnos. Yo para mí se me ocurre... Entra María en acción. No, diga, diga, diga. Una solución a esto. Sergio le tiene que decir a su reciente señora... Sí. ...tenés que tener una noche de sexo. ¡No, María! ¡Sí, sí, sí! No, para mí no. Déjenla, déjenla. Yo me voy a levantar de la mesa. No, le entrega la ranita. No, no, no. Dejemos hablar, dejemos hablar. La propuesta de... Primero, reflexionemos entre todos un poco. Un nivel de retrógrado. O sea, ¿qué sabe si Pedro quiere? No, no, pará, pará, pará. Pero, pará, pues déjenla hablar. No, 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 no. Tiene que ofrecerle una noche de sexo a su mejor amigo. Porque el problema acá es la idealización. Hay una idealización sobre esa noche de sexo que es tal, es tal la expectativa de tantos años que esa noche no va a salir bien. No va a estar buena. No. No va a estar en la altura. No, no, no. Se nos ocurren dos cosas. Pero Ana no está caliente con Pedro. Está enamorada de Pedro. Pero pará. Vos arriesgás al hombre de tu vida diciéndole andá a tener sexo con tu mejor amiga y volvés a hacer que no está bueno. Sí, sí, sí. A mí me parece que lo que propones vos es de sangre fría total. Me parece una solución de sangre fría total. De decir, andá, andá, y si volvés es un golazo y si no, evidentemente tenía que suceder. No, no, pero para mí... Y lo otro que tengo que decir es que para mí esa pareja, si no pasa algo como lo que propone Maya y esa pareja decide ir para adelante, es como un auto que te compraste cero kilómetros y en un momento le tuviste que poner un repuesto y es un repuesto que no es original y ese auto ya no es más el mismo. No es el mismo. Hay algo que cambia. Hace ruidito. Sí, es como pasaste como ser humano por tu primera operación, tu primer hachaque. Es la pareja que atravesó una infidelidad. Hay parejas que las atraviesan y no pasa nada, pero hay otras que esa copa rota se nota los bordes pegoteados. Se nota siempre. Si me lo vas a reclamar todos los días, no salgamos más. Pues se terminó, no se terminó. Para mí quiere más que una infidelidad esto. Sí. Para mí quiere más porque es un fantasma que está presente. Es como el comunismo en Berlín. Es un fantasma presente siempre. Bueno, Argentina para un copito. Uy, arriba. Para un copito. No, claro, pero viste que está ahí. Es verdad, está ahí sobre vos. Está presente. Hay que sacarle la sábana al fantasma. Pero al sacarle la sábana al fantasma, me parece que es un riesgo decirle esto de una noche, te vas a sacar las ganas, está idealizado. Lo que estamos perdiendo de vista acá es que ese amigo, haya noche de copula o no, va a seguir en la vida de esta persona. Porque no es que le estás planteando nunca más lo ves, listo, está acá. No, son amigos. Para mí por eso vale lo que propone Magdalena. Pedro estuvo en el casamiento. Leyó en la iglesia. Si no fue uno de los testigos de él. Sí, leyó en la iglesia. La hermana, Pedro y alguien más. No sé si existe una estadística. Quizás las personas que nos están escuchando pueden mandar mensajes. 68, 61, 104, 3 pueden grabar mensajes. Porque estas historias, digo, en una película o en la banda del Golden Rocket, digo, dos amigos que son amigos y se enamoran. Cuando uno se lo confiesa al otro, llega ese momento de sí. Viste, como cuando entra Araceli a la iglesia y dice, Adrián, te amo. Y dice, Pato, yo también. Y se va. Eso pasa en un momento. Pero me gustaría saber si, y Carolina Fal queda ahí sin saber que el destino acaso le ha guardado un santo. Exactamente. Pero dicho esto, quizás en la vida real pasa que te amo y del otro lado es cri cri. Claro. A mí me pasó. No, a mí me encanta. Una amiga mía dijo eso. Te amo y del otro lado me encanta estar con vos. La paso bárbaro, pero no estoy de la altura. Y a mí me pasó. Bueno, bueno, bueno. Agradezco esta entrega. 18 años, sí. Se lo dije. ¿Cómo? Estaba de novio con una chica que yo le hice gancho. Ay, man. Porque a ese grado llegaba tu amiga. Después me di cuenta. Dijiste nada. Después me di cuenta. Me gusta para mí. Claro, pero antes de hacerle gancho, él estaba enamorado de mí. Esa luceriada, pero con amor te lo digo. Pero esa es esa luceriada de él. Se van a llevar y se han vuelto. Gustaba de vos, ¿no? No le diste bueno. Le presentaste una amiga y te arrepentiste. Y me enamoré. Y me enamoré. ¿Te enamoraste ahí o no te habías dado cuenta que ya estabas? No, me enamoré después. Y le dije, estoy enamorada de vos. Y me dijo, pero ahora no. Claro, yo te busqué. Ahora no. Y me dijiste que no. Y le dije. Ese es un clásico. Yo te busqué, me dijiste que no y ahora me venís a buscar. Y además, María, tenés una condición. Ahora que soy conocido. En esa quizás, no te doy la derecha, ¿cómo te vas a enamorar de un chabón? Si no estás enamorada de antes. Dale, María. Por ahí pasó algo. Te cae la chafi. Tuvo un gesto. O pasó algo que dijiste, ahora me cierra todo. Hubo problemas. Hubo problemas porque la novia después me quería cagar a trompada. Y bien cagada a trompada. Con el pelo largo. Ponete en su lugar. Hay una diciéndole que está enamorada a mi novio. Pensó tu amigo. Lo bueno, lo bueno, eso terminó muy mal toda esta situación, es que hace unos años googleé y está más cerca de ser de la banda de los copitos que de otra cosa. Bueno. O sea, él o ella. El tiempo pone todo en su lugar. Perdón, ¿todos le dijeron te amo a algún amigo o amiga en algún momento? Estás loco. ¿No tuvieron una situación así de pasar de amistad? Yo tenía una amiga con la que éramos amigos, muchos años amigos, que supuestamente somos amigos, no iba a pasar nada. Quizás no te amo, pero así esto me gustabas como... No, 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 terminamos enredados en algunas ocasiones. En la sábana. Bueno, ¿le encuentro? ¿Y dónde va a ser él? Yo creo que sí. No sé, quizás paramos los fuentes. Y dejamos de ser amigos. Es muy buen deportivo. Matías, me entiendo, ¿entendés? Uno no sabe qué grado de involucramiento tenía la otra persona. Claro. Que andás a ver, eso no lo sé. ¿Qué le pasa al otro? Nadie lo termina. ¿Coger con amigos termina mal? En ese enriede. No, por ahí. En ese enriede, Matías. Fue hace tanto que... Hubo, jugó lo emocional, porque también puede pasar que dos amigos jóvenes, vos sabés, vos sabés, ella está bien, vos estás bien físicamente, se gustan, no lo querés romper, pero quizás se rompe esa barrera y se puede abrir un vínculo, que es seguimos siendo amigos y cada tanto, qué sé yo, digo, si lo podés separar, no sé, no sé en el caso de ustedes, o hubo un momento que se confundió la situación. No, no, creo que seguimos siendo amigos y después con el tiempo, no sé, éramos chicos y cada uno fue por su lado y no nos vimos nunca más. Esas amistades... No sé nada de ellas, me acaba de venir a la mente. Con derecho a... la famosa derecho a roce. Era amiga de otro... Es difícil, ¿eh? Sostener, ponerse de acuerdo y que estén los dos felices al mismo tiempo. Para mí te tiene que ir muy bien, porque a mí sí me pasaba que si yo me enamoraba de una amiga y tenía sexo con... A partir de esa era, ¡ah, no me dejes! No, 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 para mí también. Yo dejo ver más eso. Siempre creo que tuve vínculo emocional, siempre. Sí. Siempre hay algo medio emocionado. Sexo sin amor, no. Sí, también, pero no, pero de verdad muy poco. Pero en general me pasaba que había un involucramiento superior a una locación. ¿En un boliche? ¿Nunca? Sí. Sin estar enamorado de un montón. No, bueno, no te digo enamorado. Te enamoras tres veces, cuatro, toda tu vida. No, pero sin que, tipo, de una noche, no, jamás. No, depende también la forma en la que uno consigue, ¿no? Quizás está quien en un boliche consigue rápidamente, quizás está quien tiene que laburar un poquito más o mostrar otro tipo de encantos. Y esa muestra de otro tipo de encantos implica que se genere un involucramiento. Porque la otra persona ya se empieza a copar con tu personalidad. Vos también te copás con lo que reciben. Y es más difícil que sea... No sé, hay un amorcito ahí. Hay mensajes, por favor, la gente. Hay un destello. Dice. ¿Qué haces, Juan? Hola. Hola, Juan. Ya me cansaste de ponerle nombre ficticio al Rengo, que ahora se llama Sergio. Decí la verdad. Mario. Decime quién es el que le metió los cuernos. ¿Qué tipo? El solo, el chueco, el mudo. El que le cagó guita. No hay cuernos en la historia. No hay cuernos. Aparece Pedro, otro que le quiere comer a Germo. La verdad que el Rengo es un pelotudo. Pedro no le quiere comer justamente lo contrario. Pedro nunca quiso comer ahí. Es Ana la que gustaba, acaso, de Pedro. Uno más, por favor, que no esté enojado. Arranquemos por la primera parte. ¿Qué carajo hace revisando el celular que viene de él? ¿Qué querés? ¿Para qué buscás? Porque le hizo... Eso no se hace. Te cabe todo lo que te caiga después. Cuestionando esto no vamos al fondo del problema. No, ella no es levemente infeliz ya de raíz por el hecho de no animarse a pelear por su amor verdadero. Porque digo, hay un amor más... A mí me mata eso que cuando el Rengo la encara, ella le dice, sí, yo estaba enamorado. O sea, podría haber dicho, es de hace un tiempo, es de antes. ¿Hay un solo amor verdadero? No, no. ¿No se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Se lo acabo de decir a Emi, cuando hablamos de sexo sin amor. ¿Cuántas veces te enamoraste? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? ¿Una sola en la vida? No. Pero se puede amar al unísono. Claro, al mismo tiempo. Ana le plantea eso, le dice, yo estoy enamorada de vos. ¿Por qué no? Y también estoy enamorada de él. Pasa que en general cuando hay dos amores paralelos en una misma persona, generalmente tiene el duradero de hace muchos años y tiene el que se emociona, se ceba con una persona, está full y después termina dejándose al problema para volver con el amor. Pero acá es al revés. Acá el amor que la tiene emocionada es el de toda la vida. Después apareció otro, se casó con el otro, pero sigue pensando en este como si fuera, hubiera ido a la guerra y no volvió. Eso está mal. Hay un amor estable y el otro es el hormonado. Lo loco es que el hormonado lo tiene ahí en el de muchos años. Y además, no solamente hormonado, sino que, digo, si es un amigo, también estás enamorada de la personalidad. Porque si es tu amigo, hay algo más. A mí lo que me preocupa es que Sergio no empiece a imitar a ese amigo. No, no. Como que no empiece... Claro, que no le agarre la inseguridad y empiece a vestirse como ese mejor amigo. Hacerse el corte de pelo, el mismo. No, no, no. De repente se rafa. Las bandas, los gustos. Sí. Pero no hay un amor... Cuidado, eh. ¿No está un poco malparido el amor de estas dos personas? Punto. Sí. No, porque hay una cumbre que no hacen. Hay un Everestal que no llegan ahí, me parece a mí. Si la otra persona está enamorada de otro chabón... La resignación. Ella nunca va a dar todo ahí. Y el otro se va a dar cuenta. ¿Va a decir que su marido es un plan B y él se está enterando ahora? No, no. Yo creo que el chabón lo sabe de antemano que es un plan B. No es un plan B. No era el plan A. Qué sé yo. Se enamoró y se terminó enganchando y se casó. Están haciendo una de Julio Bárbaro. No, no. Es un plan B. Para mí nunca dijo, nunca dijo, si no me da bola a él, yo estoy con él. Claro. Se enganchó con él y siempre le gustó el otro. Pero el otro no iba. Ningún amor es igual al otro. Se enganchó, creció, dio para casarse y fue por todo. Se casó en el lugar del recién. Aparte es terrible porque recién se casó. Están como en la cresta de la ola, supuestamente. Y si estás ahí, decís, estás comiendo un domingo. Y mirás y decís, si él la llama y le dice de salir, ¿a quién elige? ¿A quién tiene más ganas de ver hoy? ¿Estar conmigo o se va con su mejor amigo? Para mí le diría, mirá, me matás con esto. Porque yo ya me... Viste, no es que le diría no. Le diría, me pones en un compromiso. Hay forma de que el chabón no se haya enterado nunca. Porque si ella habla con una amiga, yo creo que hay un operativo entre amigos y amigas en la previa del casamiento, cuando anuncian que se van a casar, dicen, che, digámosle a Mario que Ana no puede olvidarse de él. Para mí está muy enamorada, aunque él diga que no, lo tiene que saber. Ahora, el chabón este es Sergio, ¿no? El que descubre el chat. Ponele que en un acto de poca deconstrucción dice, ah, me está engañando con Sergio, que no lo está engañando. Voy y... Y le doy a Pirulita. A Pirulita. No, ¿entendés como...? ¿A la mejor amiga? Sí, no. Ponele que le quiere dar a alguien. Como que no tiene nada que ver, es como que va por dos carriles y... No hay que confundir. No, él tenía ganas de darle a la mejor amiga. Mirá mucho tu hijo. Un buen bife a tiempo. Se encarra la suegra el chabón, ¿viste? Se va, se va, se va, se va. Uno más, uno más, uno más. Hola. 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 Absolutamente de acuerdo con Maya. Ahí hay tensión sexual. Por otra parte, ella está enamorada, pero nunca estuvo con él. No, nunca. No lo probó. Es verdad lo de la idealización. ¿Verdad? Quizá ella cree que está enamorada y cuando lo concreta, nunca estuvo con él. Entonces, vamos para adelante. Son muy amigos. Hay que concretarlo. Hay que romper esa idealización o fantasía. Besos, Mariel. Pero la amistad también a veces decepciona. Son muy amigos, se conocen mucho. Se contaron las historias. Saben todo. Pero no las vivieron. Es más, o sea... Pero se las contaron. Se van de vacaciones y tiene mucho para decepcionarse. Cuando se vayan primer viaje juntos. Ana a Pedro, a este amigo que ama, le contó todo sobre Sergio. Sí, y Pedro le contó todo de las chicas con las que está. Y se habla mucho de sexo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, es que hay mucha presión. No paran de hablar de sexo. No, pero hay mucha presión. Pero también hay mucha información. Porque Ana sabe perfectamente lo que le gusta a él. Y él sabe lo que le gusta a ellos. Eso es lo que estábamos diciendo. Claro, pero eso es lo que hace que... No, ahí se cree. El sexo va a ser bueno. No, pero... No, no sé. No, no sé, Clement. Estás quitando de encima la cuestión piel. Los nervios. Es la que define. El primero va a ser mal. Maya, por ejemplo, asegura que el primer encuentro va a ser malo. No, va a ser torpe, accidentado. Mucha presión. Quizás no llega. La expectativa es enemiga del placer. Sí, es verdad. Ella igual la pensó mucho esa primera vez. Él no sé si la pensó. Último, último mensaje. Toditos... No, yo no podría. No hay vuelta atrás después de eso. Imposible. Imposible seguir con esa relación. Divorcio inmediato express. Pero porque ella estaba enamorada previamente de alguien. Divorcio me parece demasiado. Yo me separo. ¿En serio? Te acabás de casar, Clemente. Con lo anticasorio que fuiste toda tu vida. ¿Tomaste la decisión? Por eso mismo. Y no me contás. Sabés que no me querés casar. Accedo a casarme. ¿Por qué te voy a contar? Que estuve enamorado con uno con el que no pasó nunca. No, seguís enamorada. La polémica es que no te engañó. Seguí enamorada, pero porque es una idealización. Yo estoy diciendo de ella. No se cuenta todo. Perdóname. Exacto. Me voy a lo de mi mamá. Voy con vos. A lo de la viejita. No podés ir vos con tus viejos. Y yo me quedo acá con las perras. Terrible. Terrible final. Gracias a todos por participar de una nueva polémica en el mar. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Escúchalo. Agéndalo. Recuérdalo. Memorícelo. Cuchichelo. Ámelo. O odialo. Pero grábeselo en el C-R-E-V-L-O. Se abrió en chinar. Tómelo con pomelo. ¿Ah? Y mézclelo con hielo. Deber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un súper préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online. Y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conoce más información en santander.com.ar Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022. O hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurra primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina seando responden en exceso de desintegración accionaria. Urbana Play Music presenta Resident Hernán Catanio Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Ahora con Movistar Fibra podés disfrutar 3 meses gratis de Movistar TV. Una tele digital que no necesita decodificador. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV. Con todo. Promoción válida en Argentina del 17 del 10 al 18 del 11 del 22. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info en movistar.com.ar barra legales barra televisión. Me acuerdo cuando Sancor lanzó la primera leche infantil líquida. Ahora Sancor BB3 se une con el laboratorio RUEMERS División Nutricional para que nazca Sancor BB3 Advance. Única con MFGM y triple beneficio. Sancor BB3 Advance. Seguimos avanzando juntos. No es sucedaño la leche materna complementa la alimentación de niños de cortada. La leche modificada para niños de 1 a 3 años y la modificada para niños de 1 a 3 años. Así Salud es una empresa líder en prestación de servicios. Asociate y disfruta de la tranquilidad de ver que vos y tu familia están protegidos. Así Salud. Elegí el plan que va con vos. Tu futuro nunca estuvo tan cerca. Aprovechá la financiación que Peugeot tiene para vos y tené antes que nadie tu Peugeot 208. Diseño y tecnología para que crees tu propio futuro. Conseguilo en tu concesionario más cercano. Llega a Buenos Aires, vida y obra de Frida Kahlo. Redescubre al artista a través de tus sentidos. Una exposición sonora y visual. A partir de enero en el SEC, Centro de Convenciones Buenos Aires. Preventa y tres cuotas sin interés para clientes BBVA del 20 al 24 de octubre. Conseguí tus entradas a precio promocional hasta el 31 de octubre en www.fridaexpoart.com Ver bases y condiciones en gobbva.com.ar El lubricante americano va al bolí. Mes de la madre en la Cardeus. Una vez fuiste su sueño. Ahora le podés cumplir otro. Ahorra hasta un 50%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos. Con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Y, ¿cómo va la obra? Bien. Estamos terminando con los azulejos. ¿Sentís que el proyecto no avanza y está todo siempre igual? Queremos darte fuerza a vos. ¡Vamos! ¡Dale! Sabemos que después viene lo mejor. Cuando la obra termina y podés vivir tu casa. Porque cuando buscas griferías, podés tomar una decisión que te dé la tranquilidad que necesitas. Elegí FB. La marca que los instaladores y especialistas recomiendan. FB. Grifería de alta tecnología. Último llamado. También a Betular, fan de Super Club Más. Por favor, presentarse en mostrador para contarnos los beneficios del programa. Sé que todos queremos canjear millas para viajar a donde sea y cuando sea. Tener descuentos en estadías, en actividades. ¡Por favor, Betular! Volá alto con Super Club Más. Descúbrilo y hacete fan. Conoce más en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina Sociedad Anónima no responden en exceso de su integración accionaria. La Aplanadora vuelve a Vélez. Sí, La Aplanadora vuelve a Vélez. Divididos celebra sus 35 años con su regreso a Vélez. ¿Cuándo? El 13 de mayo. Entradas a la venta en Tiquetec.